Ah, DJ Yo, DJ Fan, Guasi, Edwine, La Sacanrade Dale mal que esto va a ser fuerte y rudo, hay garantía si dejas duro A este track quítale ese nudo y ven a como te sacudo en lo oscuro Calientala, 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 calientala Apagala que ya nadie la bomba, ella se menea porque me la coma Dice que se atreve a tirarse la maroma, quiere que te caliente, toma, toma, toma Apagala que ya nadie la bomba, ella se menea porque me la coma Dice que se atreve a tirarse la maroma, quiere que te caliente, toma, toma, toma Calientala, 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 calientala Caliéntame, 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 caliéntame Duro, duro, duro Si tú estás perdiendo a lo que yo me acomodo, nunca no conviertes que yo y no ando solo Más en el blanco me corre porque a ver si todo está muriando, que este hombre me saque el bolo Sin paz, vamos a matarnos en la raya, voy a cacería porque hay una batalla Si tú quieres conmotivarme por ti no coja, yo te cuento desde los grigos contra la batalla Más en la caña nadie la duerma, ella se merea porque me la coma Dice que se atreve a tirarse la maroma, quiere que te caliente Toma, 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 caliéntala, 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 caliéntala Caliéntala, 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 cal DJ y yo, el gordito, tú sabes que no todo lo que jodan, brilla, hay muchas cosas que brillan más que el oro, y el mano, ese fui yo, el gordito papi. Gracias por ver el video.